Eso, venga, venga por acá. Creo que necesitas, necesitas un poco de utilería. Un poquito de utilería, sí. Este viene con sorpresa al final. ¿De qué se vizió, Gori? Miren ese outfit. No entiendes. Mirá, hace un rato era del Congo, ahora, ahora es de acá del altiplano, ¿no? Multipacético. Multiplurinacional. Se volvió a Jukumari. Es que estamos cerca el día del estado turístico. Es un mejor ira plurinacional, pluritutif. Claro, estamos cerca, decía Vani, tienes razón, falta poquito. Bueno, bien, lo vamos a tener más seguido. Gracias. Entregando vacunas. Ixo, contanos un poquito qué quieres decir a la gente. ¿Hace cuánto tiempo que haces esto? Ya mucho tiempo, pero no tanto como Jukum, la verdad. Así que aquí no hay competencia, no ella es una maestra mía. Yo estaba yendo a 15 cuando ella estaba dando talleres, entonces aquí no hay competencia. Ya ha comenzado la cosa. Yo te dejo el escenario, ya ha comenzado. Ixo, con todos ustedes. Ya arrancó, arrancó. Ya arrancó, de una. Bueno, gracias por haberme recibido de nuevo aquí en vivo, de verdad. Estoy muy agradecido de haber venido. Ya se viene carnaval, ¿no ven? Entonces yo he dicho ya, me voy a disfrazar, pues voy a ir disfrazado. Estoy disfrazado ahorita, aunque no crean. He dicho, me voy a disfrazar de un ser mitológico que casi no se lo puede ver. Un ser rarísimo, que muy rara vez aparece, o de una vez no existe y es mitológico. Se llama artista boliviano con plata, ¿no ven? Muy rara vez. Pero no se preocupen, ¿saben qué? Para carnavales voy a agarrar y voy a poner un disfraz ya más pensado, más trabajado, para cuando llegue realmente carnavales. Voy a ponerme un disfraz muchísimo más difícil de hacer, de un personaje muchísimo más raro. Político honesto se llama, ¿no ven? Estoy trabajando, pero es cosplay, es cosplay, ¿no ven? Así que ya va a venir, ya va a venir. Y bueno, sí, pues como ya saben, a mí me dicen Isho, yo ya voy haciendo tiempo comedia y es chistoso porque yo voy donde la gente y le digo, sí, mira, ¿qué haces? ¿qué eres vos? Me preguntan y yo les digo, sí, soy comediante. Ya los veo pues frotando sus manos. Ya me imagino las barbaridades que me van a decir. ¿Quién es lo que menos nos gusta a los comediantes que nos digan, no ve, Yumi? A ver, contame un chiste. ¿Acaso al abogado yo le digo, a ver, mándame mi testamento, por favor, por WhatsApp, por favor, hermano? ¿No ve? O al arquitecto le digo, ten estas servilletitas, ¿será que me lo puedes hacer una casita para arriba abajo, hermanito, por favor? No puedes, o sea, nos respetaremos entre posicionales, ¿no ve? Igual cuando me presento, ya me voy presentando mucho tiempo en escenarios y la gente se sigue equivocando con mi nombre. Me dice de todo menos Isho, ¿no ve? Lo que más se equivocan es al final, me dicen Isho con U. Yo les digo, no, no es Isho con U, es Isho con O. Ah, Osho, me dicen. Sí, ya dale, Osho, ya. Así, ¿pa' qué le voy a discutir, no ve? Entonces he dicho, ya, empezaré a poner pues mi nombre real. Ya voy a empezar a presentar mi nombre real. ¿Qué dices? Pues en mi carnet. Así que me voy a presentar así como, hola, buenas noches, yo soy Mauricio Omar Jordán Fernández. Pues muy largo, parece villano de pasión de Gavilanes, ¿no ve? No tiene nada que ver, es demasiado largo. He dicho, y se me queda lo de pasión de Gavilanes, porque cuando yo era chiquito, mi mamá todo el tiempo agarraban y en casa veían pues novelas, ¿no ve? ¿Qué más daban en esa época? Era el tren de las novelas, ¿no ve? Yo me acuerdo que cuando era chiquito estaban pasando y esta noche en pasión de Gavilanes, yo he dicho, puta, ¿qué es pasión de Gavilanes? Una de dos tiene que ser. Se debe tratar o del momento en el que los pajaritos han recibido al mesías de los pajaritos, digamos, ¿no ve? El sufrimiento del mesías de los pajaritos o porno de aves, una de dos, digamos, ¿no ve? Una de dos es, sin duda. Ya me imagino, no ve ahí, agarrando, llega el pajarito, ahora sí te voy a desplomar, mamito. No veas. Y los así, utilízame los huecos. No veo, o sea, ya me imagino. Una escena de las novelas que a mí me ha traumatizado hasta el día de hoy, ha cruzado de la línea de lo que a mí, para mí se llama el drama. Yo creo que todos sabemos de esta escena, la de la maldita lisiada. ¿Quién no ha visto la escena de la maldita lisiada? Es eterna esa escena. Yo la tengo grabada en mi mente como la escena más dramática, aparte a la Soraya con voz de ultratumba la tengo grabada, así como que abre la puerta a la Soraya y dice, ¿Qué haces besando a la lisiada? ¿No ves? Así que con este es con quien querías estar, maldita lisiada. ¡Con mi nandito! No ve y tiembla el piso y se abre. Poco más, no ve. Pero se imaginan que en las novelas, un personaje, aunque sea solo uno, no hiciese drama, solo uno. En ese caso, así la lisiada, digamos, no veas. Entra y le grita a la lisiada y le arma el despú. Y la lisiada ahí sentada, no veas, y como que, Soraya, calmate. Aquí en la mejilla me ha dado un besito, guau. ¿Qué te pasa hoy? Calmate un cachito. Además, soy lisiada, ¿qué más vamos a hacer? De aquí, de la cintura para abajo, no siento nada. ¿Qué más voy a hacer? Soraya, te tienes que calmar. No, no va a pasar nada aquí, Soraya. ¿Me has hecho asustar? ¿Cómo vas a entrar así? ¿Me has hecho asustar? Ay, escucha. Ya ve, me he hecho. Tengo que ir a cambiarme. Ya ve, Soraya, ¿para qué me haces beso? Voy a llegar y se va, no veas, y la lisiada. Nandito, echa ya, vea, acá ese cajón creo que hay tijera ahí. Cuida esta loca, quiero sacar. Ahorita vengo, no veas, y se va la lisiada. Igual estos otros programas he estado viendo, bien dramáticos son, si es ahí Las Vegas, si es ahí Miami, donde agarran y llegan los investigadores y ven el asesinato y ahí está tirado el tipo y agarran y lo ven al tipo y en horas determinan, sí, aquí parece que un tipo de tabaco ha estado fumando el asesino, vamos, solo hay un lugar donde venden este tipo de tabaco, vamos, van a la tienda y comprando tabaco el asesino, ¿no ve? Lo pillan en 30 minutos o menos. Deberían entregar pizzas más, ubicadas, tampoco hay que tardar. Pero se imaginan si le quitasen el drama investigativo a eso, si le quitasen el drama investigativo, sería como aquí nomás el telepolicial, ¿no veas? Llega el capitán al asesinato, a ver, ¿qué ha pasado papito? ¿No veas? Dice, y los tenientes ahí revisando, sí, mi capitán solicito dar parte, aquí hemos encontrado el cuerpo fallecido del asesinado, y han llamado a los vecinos, estaba hiriendo mi capitán el edificio, dice, por eso se han dado cuenta. Pero, ¿cómo te has dado cuenta que está asesinado? Sin cabeza, pues está mi capitán. No, pero digo, ¿qué más hay? ¿Qué más han encontrado? ¿Algo más debe haber sucedido? No, mi capitán, no hemos encontrado nada más. En su billetera hemos encontrado quinientos, pues ya nos hemos repartido con mi camarada. Aquí tiene su parte, mi capitán, no se preocupen. Y de ahí atrás el otro teniente, aquí había estado su cabeza, mi capitán, le paso, ¡eh, rosquita! ¿No veas? Así nomás es, aquí, o sea, no la pillan una. No la pillan una. Me he puesto a pensar bastante, me he puesto a pensar bastante en la muerte. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Yo creo que cuando nos, dicen, ¿no ve? Cuando nos portamos bien, nos vamos al cielo. Cuando nos portamos mal, nos vamos al infierno. Yo me pregunto, ¿a dónde, cómo se han portado los que van a las urnas a votar? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿de cómo terminan votando los muertos? ¿Qué tienes que hacer para terminar saliendo a votar en la elección? Porque mi abuelo ha votado la anterior elección y yo no sé dónde está hoy. ¿Qué estará pasando? Pero así, o sea, tengo hartas dudas existenciales. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta cómo es cuando lo que menos nos gusta hacer a nosotros los bolivianos, lo que más nos cuesta trabajo, ir a hacer trámites? Es lo peor, ¿no ve? Es así, el calvario, ir a hacer trámites. Yo creo que es lo peor que te puede pasar. ¿Y qué es lo que más nos gusta? A lo que vamos con ganas. Las fiestas, a la chupa, ¿no ve? Es a lo que más vamos con ganas. Pero ¿se imaginan si las mezclas en esas dos cosas? Si la chupa, y cuando vas a hacer trámite, chupa y fiesta, así, cosa que sea ligero, cosa que no sea difícil. A propósito, la gente perdería su carnet, ¿no ve? Así de, puta, lo he perdido mi carnet otra vez, claro, borracho de miércoles, claro, a propósito, lo has perdido. Y yo así, no, no, mi amor, necesito realmente. Y vas así a sacar tu carnet, ¿no ve? Y el policía, adorce entrando, te dice, no veas, en la notaría, mi carnet tengo que renovar, pero igual ese primero, salud, salud, se quince. Y agarra, entra, así, otra vez, me tengo que divorciar, le cuento, ya, seco, seco, primero, challaremos así, ¿no veas? Este es su certificado de divorcio, ahí lo challaremos, ahí está la vagoneta, lo va a llevar directito a la 12 de octubre. Súbase nomás, ahorita lo van a llevar, no veas, sí. Luego del divorcio, no veas, sí, lo que más nos gustaría hacer y hacer y hacer trámites, ¿no veas? Si es que va a ser así de fácil, no habría ningún problema. ¿De qué más les puedo contar? A ver, me he puesto a cuenta, me he dado cuenta que últimamente muy rápido está evolucionando la sociedad, no solamente nosotros, las personas, sino todo en la sociedad evoluciona muy rápido. Me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estaba viniendo acá en minibus, ¿por qué he venido en minibus, no? O sea, porque soy comediante, ¿no? ¿En qué más voy a venir en taxi? O has venido en tu carro, Yumi, no creo, no veas, a los comediantes no nos alcanzan por un quinto, ¿no? Pues la cosa es que he venido en minibus y me he dado cuenta cómo evolucionó el transporte aquí en Bolivia, ¿no ve? Porque el minibus, pues, hey, hola, poto, ni buenos días, se dice. Pero el Puma ya existe, ¿no veas? Ahora existe el Puma. O sea, es como que, pero son los mismos choferes, pero algunas cosas cambian, ¿no veas? Es como que, chofer de minibus, digibus, ah, chofer de Puma, ¿no veas? Nuevas características de chofer de Puma. Este sí sabe decir buenos días y buenas tardes, ¿no veas? Ya no huele de hondo y da el cambio correcto, así, ¿no veas? Ya no tramea, ¿no veas? Las nuevas habilidades. Evoluciona la sociedad, y no solamente evolucionan esas cosas. También evoluciona, pues, esta enfermedad, ¿no veas? El COVID, pucha, antes al principio se llamaba coronavirus y nadie le tenía miedo, ¿no veas? Los reyes y las reinas de la casa, ¿qué no van a querer corona? ¿No veas? Pero ahora, Omicron, ¿no veas? Uta, te hace temblar aquí atrás. Y no es tan grave, pero igual nomás, o sea, da miedo, ¿no veas? Así como que, así como que coronavirus, digibus, ah, Omicron. Jefe final, ¿no veas? Los que me sobreviven pasan, ¿no veas? Así, realmente el jefe final, el Omicron. Y, bueno, ya estoy llegando al final, así que ya no se enojen. Ya, ya, acá está la última sorpresa. ¿Se acuerdan cuando esa modelo? Había una modelo, no sé si se acuerdan. Hace mucho tiempo que dijo, acá en Santa Cruz todos somos altos, rubios y hablamos inglés. Inglés, dice, ni español pueden, ¿no veas? Pero dice inglés. Pero tiene un buen punto, tiene un buen punto. Hay que saber inglés. Es muy importante saber inglés. Entonces, yo he traído un pequeño cursito intensivo aquí, para nosotros los tercermundistas, para que nos podamos comunicar con la gente. Qué bueno. Y sacó un pequeño cursito para que, yo era profe de inglés. ¡Wow! Yo era profe de inglés, así que unas cuantas frasecitas para que nosotros nos podamos comunicar, ¿no veas? Ya. Esta primero. Ah, mira. You are... You are sucking me. Me estás mamando. ¿Qué? You are going through smooth. Te estás pasando de liso. Ok, so heavy. Ya, bien guas. Shit yourself. Te cagas. Esta. Wow, that's yummy. Uta, qué rico. Y con esta última, he tenido que jugar un poquito con la gramática, porque es un poquito complicada, ¿no? De decir, I shut up, damn. Yo calla sonso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pregunta rutina de Illo! ¡Gracias, gracias! ¡Es impresionante! Muchas gracias, querido Beo. Muy bien, gracias Illo, gracias Yumi. Genios, ambos genios, de verdad. Por favor, a ver cómo ha leído en la votación, qué es lo que la gente ha dicho. No importa, porque como vos bien decías, no es una competencia. No, para nada. No están compitiendo, están haciéndonos reír, y de verdad que estuvieron muy bien los dos, me encantaron las dos rutinas que armaron. Ahí está, mirá. Illo 52 y Ubi 48. Un aplauso para ambos genios. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!